El balón Hernández por fin Y Ayobi es el que tiene el control No por mucho tiempo, pero el rebote Todavía es de los Tuzo, ya que jugada Que pincelada, este tiene Pintura y así lo realiza, pues un Golazo Gol 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 Golazo, golazo Extraordinario La verdadera Manuel Nudueña Primero la manera de quitarse Al rival, no lo puede creer Gabriel Caballero No lo pueden creer sus compañeros No lo cree todo el estadio De Hidalgo Golazo de la chita Como ve que está adelantado Palos, simplemente La cachetea Soberbia definición de la chita Gerardo Belín, golazo Que el Pachuca está ganando Dos por uno a los Tigres Mira esto es maravilloso Pisa la pelota Se da la vuelta Giro de 360 grados Si, observa que está adelantado El guardameta Es que ahí tenía que estar palos Porque la pelota estaba atrás Del medio campo Que gran toque tiene la chita ludueña Que gola